Hola, queremos felicitarte por todos estos días que has hecho de meditación. Hoy es el día domingo y es un día grandioso. Entonces, yo creo que de pronto muchos de ustedes han hecho el recorrido desde el lunes haciendo nuestras meditaciones de libremente. Si no es el caso, no importa. De todas maneras queremos que las sigan haciendo, que se enganchen con este tipo de meditaciones tan poderosas, el contenido que nosotros tenemos en cada meditación es de programación neurolingüística. Y hoy es un día muy especial, claro, porque es el principio, en realidad, de la semana, debe ser el domingo, pero en realidad lo tomamos los lunes por lo laboral, pero debe ser el comienzo. Entonces es un día para conectarnos con la bondad, es un día para conectarnos también con el poder del sol, que es el planeta que precede este día. Así es, el sol es un planeta masculino. Entonces nos invita hoy a reanudar esa energía masculina que es la voluntad. ¿Qué quiero hacer hoy? ¿Cómo me dispongo a hacer las cosas que quiero hacer? ¿Cómo me dispongo a crear los planes que quiero tener? Nosotros normalmente los domingos descansamos y es un día ideal para descansar y también para activar esos proyectos, esas nuevas metas que quieres activar en tu vida, esas cosas que quieres lograr. Entonces continuemos, los invito nuevamente a que se preparen en ese lugar sagrado que ustedes ya han venido creando todos estos días. Recuerden que la comodidad siempre va a ser primordial en una meditación y que las personas que meditamos somos personas muy conscientes, somos personas que vamos avanzando, vamos transformando y vamos impregnando a otros con esta transformación. Así es que prepárate, vamos a hacer esta meditación y luego tenemos un mensaje muy importante para ti. Entonces comencemos. Es ahora en este gran día, este gran día de sol, este gran día de energía, de conexión masculina y poderosa que vamos a hacer esta meditación fluyente de la pureza. Vas a permitirte sentirte cómodo, cómoda en este momento, dejando que tu ser se funda completamente con mi voz, con los sonidos que hayan en este audio y con cualquier otra cosa que esté a tu alrededor. Vamos a permitir que nuestro cuerpo entre en silencio, nuestra mente y si hay un pensamiento o alguna sensación que se nos pase por la cabeza, solamente la vamos a pasar como si estuviéramos moviendo nuestra mano hacia un lado. Vamos a dejar que nuestra sensatez y pureza brillen en este momento, sintiendo ahora una energía muy poderosa que va bajando por todo tu cuerpo y vas a dejar que esa energía poderosa se instale en todo tu ser y ahora es posible que observes un rayo azul que fluyen dentro de ti y vas a dejar que esa pureza de ese rayo azul como si fueran olas del mar limpie y recargue y vas observando como tu energía va fluyendo desde tu cabeza hasta la planta de tus pies y te das cuenta de la bondad y la fe tan poderosa que tienes. Te vas conectando con esa energía del sol, con esa energía del descanso, de entregarlo todo y te permite solamente sentir el azul poderoso y bondadoso en tu cuerpo. Permítelo. Mira lo que miras, escucha lo que escuchas, siente lo que sientes. y ahora estás preparado para compartir ese poder, esa fe y esa voluntad que tienes. Vas a respirar profundo tres veces guardando esa energía poderosa en tu centro energético, en tu pecho. Y a tu ritmo vas a ir abriendo los ojos y compartiendo esa energía con otros. Bueno, espero que te haya encantado esta meditación, la hicimos con mucho amor para terminar este ciclo y empezar esta semana y para que lo puedas seguir haciendo durante 30 días y vayas generando en ti el hábito de la meditación. Yo vuelvo y repito lo que dice Caro, 30 días. Si ustedes lo hacen 30 días, estoy seguro que sus comentarios van a ser muy nutritivos en nuestro canal. Y también quiero que ustedes, si tienen de pronto un tema ya específico, por ejemplo, si quieres trabajar meditaciones acerca del amor, acerca de la abundancia económica, acerca de la salud, de pronto las relaciones interpersonales, acerca de la seguridad personal, si quieres de pronto también eliminar esos miedos que tú tienes, sanar el pasado amoroso. Muchas otras meditaciones las vas a encontrar acá abajo en nuestra descripción del video, donde puedes ir y acceder a cualquiera de ellas. Son meditaciones espectaculares que hemos creado con alta definición, un gran sonido, para que ustedes las tengan en sus dispositivos móviles o en su computador y las puedan escuchar cuantas veces ustedes deseen. Sí, hemos tenido personas que han logrado cosas maravillosas solamente a través de estas meditaciones. Han hecho la del amor y han encontrado a su pareja y han podido mejorar su relación en pareja. La parte de abundancia, han conseguido el trabajo que quieren. Y todas las meditaciones que tenemos están hechas desde la programación neurolingüística para que transformes tu mente. Así que no solo te sirven en el momento, sino que transforman la forma como estás viendo ese tema para que quites los bloqueos, los miedos, las creencias limitantes que no te permiten lograr eso que quieres y asumas nuevas creencias maravillosas que te van a hacer que fluya todo mucho más fácil y que logres lo que quieres. Entonces ve a los links y descarga tus meditaciones también. Regálale estas meditaciones a un ser querido o a alguien en su cumpleaños para que cambien sus vidas. Entonces, muchas gracias por estos siete días de meditación y continúen con esto. Namasté. Gracias. 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 Gracias por ver el video.